La autopista Acomalapa contará con nueva iluminación y cámaras de videovigilancia de última generación. Así lo anunció este miércoles el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, acompañado por el síndico de la Alcaldía de San Marcos, quien agradeció la obra. Es muy importante que el gobierno central tome la iniciativa de darle no solo a San Marcos, que ya está iluminado, hay que decirlo, sino a todos los municipios aledaños que entiendo que tienen específicamente esas valencias. Así que muchas gracias en nombre del municipio. Se prevé que pueda ser desarrollada y sea considerado en tres grandes tramos. El primero de ellos es el tramo del Monumento Bienvenido a Casa hasta el Cristo de la Paz, que es precisamente donde nos encontramos ahorita. El segundo tramo es del Cristo de la Paz hasta Santo Tomás, que entiendo suman alrededor de seis kilómetros más o menos. El tercer tramo es de Santo Tomás hasta el Aeropuerto Internacional en San Luis Talpa, en La Paz. De las 180 cámaras, 40 son móviles y 140 fijas, con un sistema de infrarrojo de 150 metros y otras de 20 metros para enfoque de placas. De los equipos de videovigilancia hay móviles y fijos para detección de rostro y para detección de vehículos también. Una ardilla no se va a mover acá sin que nosotros lo sepamos y que lo sepa exactamente las instituciones que van a estar al tanto de todo esto. La inversión del proyecto es de más de dos millones de dólares y es parte de un convenio entre el MOP, la Comisión Portuaria CEPA y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Se prevé que esté finalizado en diciembre de este año. Con estos avances, la carretera al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero se convierte en la primera autopista inteligente de Centroamérica. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.